Hola, mi nombre es César y les presento a ustedes Ciudad Oasis, un proyecto documental que nace como parte del último curso de comunicación audiovisual en la Universidad de San Martín de Porres. Un grupo de jóvenes de las diferentes partes de la ciudad nos reunimos para contar una historia con un único propósito. El único propósito es resolver la carencia de agua en Lima. ¿Cómo lo haces? A través de un video documental tratando de conectar con las demás personas, tratando de hacer que entiendan. Es por ello que nosotros nos propusimos contar diferentes historias, desde Chorrillos con el señor Abel, hasta Puente Piedra con el señor Coyote, o quizás en Jesús María, una zona más céntrica con la profesora Milagritos. Queremos que este mensaje se extienda gracias al premio y sea difundido en mayor alcance ante jóvenes, adolescentes, niños y niñas, con el único propósito de buscar una solución, ya que hoy en día cerca de la tercera parte de los peruanos carecen de agua potable. Siete u ocho millones no la tiene. Entonces creemos que juntos y con un mensaje bien comunicado, lleno de esperanza, podemos ejercer esta solución. Queremos que esto se difunda. Por favor, logrémoslo.